La trompa es gigante Muy larga Gigante Gigante La vida es que todo es zo Zo, 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 zo Seré tu pantera negra Look at you, look at you Serás conmigo alegre Llevaré a la jungla Jungla, la, 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 la Vamos a jugar sin ropa La trompa, pa, 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 pa La trompa, pa, 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 pa I like the love, I'm not too So I like the way you do it, me gusta I like the love, I'm not too Están a gusto I need your love, esta noche Hagamos el let go, en tu coche Entremos en el bosque Donde está muy oscuro Es muy duro Un elefante, muy elegante La trompa muy larga La trompa gigante Uh, muy larga Uh, gigante No les tengo miedo a los grandes troncos No tengo miedo de recoger hongos No les tengo miedo a los chicos rudos Quita, quita, quita tus escudos Mírame, mira, 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 mira Siénteme y escucho sin mentiras Rainforest, no estoy sola Feel the tropical love, tenemos cuatro horas I like the way you move la trompa Feel the rhythm of jungle bongo I like the way you kiss la boca Let's play the game of love, let's talk Un elefante, muy elegante La trompa muy larga La trompa gigante Uh, muy larga Uh, gigante Hey, gigante Hey Hey, gigante Hey I, I, I love you Fuck that I'm turned up Pew, pew, pew Wow It's lit If it's ironic, I get it I wrote the song in a second And there ain't nothing I can't do It's all just whatever and I'm biotic I'm shepherded, I dig up all of the treasure And you were all little heathers I pull off all of your petals If it's ironic, I get it I wrote the song in a second And there ain't nothing I can't do It's all just whatever and I'm biotic I'm shepherded, I dig up all of the treasure And you were all little heathers I pull off all of your petals Stop it Pew, 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 pew I'ma turn it up and then I'm gonna take it down I'ma turn it up and then I'm gonna take it down Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!